Desapareció en las selvas de Sumatra, en busca de tesoros. Lo que supuestamente descubrió es impresionante. A fines del siglo XIX, un extraordinario explorador y aventurero británico llamado Alfred Isaac Middleton desapareció en las selvas de Sumatra. Se dice que Middleton desapareció mientras buscaba las ruinas de una antigua ciudad perdida, conocida como Dollywood. Era una época completamente diferente. Los exploradores occidentales vagaban por el mundo en busca de tesoros, lugares escondidos, artefactos, especies no descubiertas, entre otras antigüedades. Las selvas de Sumatra eran un destino importante, muy tentador en aquel momento. Incluso hoy en día, muchas partes de estas selvas no han sido exploradas completamente. Según un informe antiguo de la revista Smithsonian, un ex asistente de Arthur Conan Doyle, amigo del explorador Sir John Morris, tenía una colección de documentos sobre Alfred Isaac Middleton. Y uno de ellos reveló la increíble historia del explorador. Según el ex asistente de Doyle, había una ciudad olvidada llamada Doylewood, que estaba en la ruta hacia un lago llamado Lough North, un antiguo lago de agua salada, ubicado en la franja este de la cuenca del Tarim, que hoy en día se encuentra en gran parte seco. Hay una hipótesis que plantea que Middleton se desorientó y se perdió en una zona boscosa en la ruta hacia el lago Lough North. Desafortunadamente, no hay muchas pruebas o información sobre el paradero de Middleton. Aparte de estas interesantes fotos que han estado circulando en internet, donde podemos observar seres de diminuta estatura, humanoides de especie desconocida, artefactos gigantescos que pudieran ser parte de algún templo o estructura similar que además asemejan naves espaciales, o lo que conocemos como objetos volantes no identificados, y otros artefactos que parecen pertenecer a otro mundo de fantasía o ciencia ficción. Además de criaturas extrañas y misteriosas, especies de aves nunca antes vistas o registradas, petroglifos que sugieren que las ruinas son parte de una civilización desaparecida y muy avanzada, colosales criaturas y esqueletos de lo que parece ser alguna especie de saurio. Quizás algunas de estas fascinantes imágenes pudieran o no estar relacionadas con el suceso real, pero la historia de Alfred Isaac Middleton y la fascinante historia de Dolir, la ciudad perdida, podría tener un origen real. Muchos historiadores han sugerido que las historias de Alfred Isaac Middleton son falsas, y que la misión de Middleton de encontrar a Dolir nunca se llevó a cabo. Pero muchos teóricos están tan convencidos que la expedición fue real, de que había un mapa que tenía una ciudad dorada que bajaba hasta un lago, así como una estatua dorada de una mujer que provenía de un continente perdido llamado Atlantis. Se cree que Middleton envió un grupo de personas a buscar la ciudad, y uno de los hombres que formaba parte del grupo supuestamente encontró un ataúd enterrado lleno de oro. El informe afirma que según una carta encontrada en los archivos de una iglesia, Middleton se perdió en la jungla y que además fue hecho prisionero por un grupo de hombres que querían el oro y la estatua, y que Middleton aparentemente murió en cautiverio. ¿Alfred Middleton realmente descubrió una ciudad mítica perdida en el tiempo? Si es así, ¿a qué civilización misteriosa pertenecía esta ciudad? ¿Y qué le pasó realmente a Middleton? ¿Realmente se perdió en las junglas de Sumatra? ¿O nunca regresó a propósito? Lo que sí se sabe es que Middleton desapareció y nunca más volvió a ser visto. ¡Gracias! ¡Gracias!